Gracias muchísimo por haber pensado en mí para animarles de yo, realmente me siento muy, nacido muy feliz. Así que nos queda, bueno, quiero felicitar y agradecer especialmente a la señora alcaldesa, porque gracias a ella, este señor está para otro. Pido un fuerte aplauso. Muchas gracias. Estrés es la alcaldesa más guapa que yo he conocido todo en mi vida. Por todo, por todo, por todo, por todo, por todo. La señora es guayísima. Muy buena. Vamos a seguir cantando. Esta canción, que es Pina Nodinación, yo creo que ustedes no la conocen, pero me van a ayudar a cantarla, ¿ok? Venga. 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 ¡Suscríbete! 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 una mujer que era muy abriente.